Yo en el recreo no me la jodo, ponte la mascarilla mi niño. Que te pongas la mascarilla, ponte la mascarilla, yo en el recreo no me la juego, ponte la mascarilla, ponte la mascarilla, ponte la mascarilla, yo no me la juego, en el recreo ponte la mascarilla, recuerda mientras comas mantén la distancia de seguridad, luego ponte la mascarilla, hazlo por ti, hazlo por todo.